El guagua de Troilo no quiere arrancar Falta envido, truco, chiste nacional Estamos en vena, grita el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vi a la chapita por donde paloma Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? 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 ¿Qué ves cuando me ves?